Luis Chatén, comunicador venezolano, indicó no estar contento con la mesa de la Unidad Democrática ni con la oposición de forma general, ya que considera que no han atendido oportunamente el papel de liderazgo que les toca ejercer en el país. Aseguró no haber escuchado en los dirigentes actuales la gallardía con la que los venezolanos desean ser representados, en situaciones como, por ejemplo, la recolección de firmas o el papel del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Además, descartó participar en esta contienda electoral como candidato a la Asamblea Nacional. Gracias.